¡Suscríbete al canal! Mancha manteles largos, viendo esta reedición de Tripticum, la ciudad de Septicum, que es un dinosaurio en mitad de estación de batalla de ciudad. Y bueno, la característica de esta figura es que es una reedición porque anteriormente se había Tripticum, pero dejaron de producirlo, se volvieron muy cotizados. Y para estas reediciones que estaba planeando Hasbro decidió volverlo a sacar al mercado. Y aquí está, en su misma escala de colores y tamaño Stupid Size y su cromosidad con la que venía, que lo podemos ver así. Y pues es exactamente un dinosaurio de mi padre. La verdad, digo, este tamaño pues muy grande. Se le ve acá. Su colita trae acá, trae mucho cromo, eso sí. Vamos a dos baterías tamaño C, si no más recuerdo. Y aquí tiene su sellita, aquí se alcanza en ahí a hacerle un zoom. Bueno, yo, ¿verdad? Pues sí. ¿Ustedes por qué? Ahí se ve que dice que... Digo, obviamente, no trae el tratado vintage. Ahí está, dice Hasbro SA no sé qué, 2015. Todavía del año pasado, o grabada este año, como lo quieran ver. Trae todas las estampas, o sea, es una figura totalmente retro. Hasta el plástico se ve retro. Trae, vamos a alejarnos un poco, vamos a acercarnos un poco a la cabeza. Donde trae su símbolo de calor, porque pues obviamente ya sabemos que es un Decepticon, pero si le traemos aquí y le hacemos con calor, digo, obviamente yo como tengo las manos heladas, pues no se va a ver bien, ¿verdad? Yo les digo, o sea, hay de estar como muerto, no tengo circulación en la sangre, pero ahí, si le hacemos el... Dico. No, creo que no, amigos. Creo que no quiere funcionar. El símbolo de calor. Dijo el símbolo de calor que ahorita no gracias, porque son vacaciones. Y tiene mucha razón. Ahí está, ahí está. Ahí se alcanza a ver más o menos. ¡Wow! No, y así desenfocado, pues también no, ¿verdad? Bueno, el chiste es que ahí sale un símbolo de escéptico, de esos de calor clásicos. Usa dos baterías, tamaño C, que van en su parte de su cola. Y ustedes preguntan, pues, ¿para qué? ¿Qué canta, baila, se encuera? No. Bueno, aparte de ahorita les voy a enseñar, pero viene con estos accesorios, viene con... con este cañoncito, que también usan las pilas. Y se prende para acá, entonces, para que tengamos... Ahí está, prende. Nada más prende. Viene adaptado aquí encima, arriba de este... cañón. Muy padre. Bueno, eso ya lo había incluido. Miren sus accesorios, unos misiles, unos radios, que ahorita vamos a ver cómo se usan. Y aquí en el pecho trae... su transformer, que si lo podemos ver bien, trae toda la estética de transformers antiguos. No antiguos, sino de los viejitos, que trae su... su pistolita. Entonces, para transformarlo, pues nada más lo desdoblamos. Le sacamos sus manitas así. Y le ponemos su pistolita aquí. O en el otro lado. Y aquí está, digo... La cara es totalmente retro, tiene su símbolo de escéptico en estampita. Acá también. Muy padre, la verdad. Muy bonito. Lo podemos... Se guarda en el pecho del tríptico, obviamente. Y... Ahí estamos. Ahora. Vamos a limpiar todo. Ah, el tanquecito este se separa en partes. Porque lo vamos a usar más adelante, cuando se conecta en ciudad o en estación de batalla, ¿verdad? Vamos a ponerlas para acá. Y... Vamos a observar. Aquí vamos a ponerle el... símbolo de On. Y empieza a caminar. Lo pueden enviar por las tortillas, lo pueden enviar por lo que ustedes quieran. Y él muy obediente irá. Mientras mueve las manos, va moviendo las manitas. Yo creo que lo paramos ahí, lo bajemos para atrás. Si no, se nos va a ir. Déjalo nada más. Ahí está. Se mueve. Ahora es una figura totalmente retro porque hace todo el escándalo que hacía esta máquina. Pero, bueno. Vamos ahorita al modo que es el modo... Si no mal recuerdo. Producción. ¿Qué modo vamos? A la ciudad de escéptico. Entonces, ahorita regresamos. Aguanten las camitas. Y bien, amigos. Para el modo ciudad de escéptico, lo que vamos a hacer es... Lo siguiente. Vamos a... Voltearle su cabeza así como si lo fuéramos a querer matar. Como gallina despescuezada. Así. Esperen un segundo. Vamos mejor a voltearlo así, ¿verdad? Y el robot, pues obviamente de acá le quitamos su minicón. Cuando le calan, lo quitamos el minicón. Le sacamos todo esto. Muy bien. No importa. Lo vamos a usar más adelante. O más adelante. ¿Verdad? Aquí las patitas tienen unos seguros. Los abatimos hacia abajo. Aquí ya me ganó. Les recuerdo que esta figura está adquirida en Bikes and Toys. Donde ahí sí hay. Y está a un precio muy accesible, ¿verdad? Pues métanse al link. Les voy a dejar ahí la página. En Facebook. Maden mensaje. Hablen. Vean. Estamos... Están ubicados en Ciudad del Satélite. Entonces, pues... Los amigos del norte ya saben dónde obtener este tipo de... Transformers. Bicicletas. Funko. Y no sé. Otras figuras más que se les antojen. Ahí mis amigos de Bikes and Toys lo... Incorporated. Lo pueden obtener. Entonces, abrimos aquí. Ahora sí. Volteamos su cabecita como si lo quisiéramos matar. La volteamos. Wow. Se me cayó todo. Es una figura bastante bestial. Entonces, pues... Así que con su permiso. Es decir, no se ve nada. Exactamente. No se ve nada. Vamos a acomodarla. Desabatimos las... Estas las... Las... Los piecitos. Los cerramos de esta manera. Ponemos el carrito aquí. Ponemos... Separamos, desarmamos esto, ¿verdad? Y... Lo vamos a poner aquí. De esta manera. Muy bien. Subimos los cañones. De la cabeza. Y... Ya no sé dónde dejé las otras piezas. Ah, sí. De aquí. Estos dos puertos acá. Ahí tienen unas rampas. Ok. Están por acá las rampas. Las rampas van aquí. En estas de acá. Entonces... Pues los ponemos. Van encajadas. Ahí está una. Ahí está la otra. Creo que estoy olvidando algo. Sí, exactamente. Ya sé que... Separamos las partes del tanque. Las ponemos con el pivote hacia arriba. Esta va de este lado. Esta va... De este otro lado. Vamos a ponerlas de una vez. A prepararlas de una vez, ¿no? Entonces... Aquí la... Esta basecita la basamos para aquí abajo. Para que se convierta en la rampa. Y ustedes dirán... Ay, pues, ¿qué es eso, no? Ya. Ese es el modo ciudad. Entonces tiene un gimmick acá, pues, muy bonito. Que le ponemos aquí. Aquí atrás tiene una palanquita. Que la presionamos hacia abajo. Brinca. Obviamente lo detuve, pues, esto es para que puedan a la ciudad. Aquí tienen unos helipuertos. Muy bonitos. Para que puedan poner no helipuertos. Pero, pues, por ejemplo, lo pueden poner aquí a mi amigo Starscream. Pues, muy... Pues, aunque sean de universos diferentes, total se llevan bien. Y, pues, obviamente podemos prender a este muchacho así. Y ya lo tenemos en modo ciudad. Es un modo muy padre, la verdad. Muy bonito. Ah, miren qué bruto. Se me estaba olvidando poner estos. Estos van aquí abajo. Para, pues, que se nivele. No se ve así tan, tan feito. ¿Verdad? Vamos a poner el otro. Muy bien. Y subimos la garrita. Y ya tenemos el modo ciudad Decepticon. Y ahorita vamos al modo... Estación de batalla. Ciudad Decepticon. No. Ajá, sí. Estación de batalla. No, bueno. Espérenme un segundo. Y para el modo estación de batalla. Vamos a utilizar las otras partes del... Ay, ¿qué fue eso? Las otras partes del... Del tanquecillo este. De acá. Esta y esta. Aquí tienen unos pivotes. Acá. Estos. Estos pivotitos. Acá también. Y los vamos a colocar en esta parte de la ciudad. Acá atrás hay unos, este... Puertos donde van. Entonces ya se ve así como más malo. Ya va agarrando más forma. Eh... Insertamos. Espérenme porque ya no sé dónde está. Ya... Acá está el otro. Estas dos armas. Que vienen aquí. Vamos a... Ah, no, no les digo. Quitamos esto primero. Y las patitas las pasamos hacia abajo. Nada más que ustedes con cuidado. Ok. Esto para acá. Les juntamos un poquito. Y reparamos los daños de batalla que hayamos hecho. Como por ejemplo que se le cayó la pistita. Ahí está. Estas las subimos. Y... A ver si no lo vamos a necesitar. Nos vamos para acá. Vamos a poner primero estos. Que son los radares. Estos. Los radarecitos de acá. Pues muy coquetitos, ¿verdad? Aquí, pues en los pivotes de aquí, obviamente. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué? Bueno, esperen. Aguanten las carnitas. ¿Verdad? Que aguanten. A ver. Y me falta... Se me está yendo una cosa. Que son... Estos de acá. Ay, Dios mío. Ustedes... Ah, estos van a cambiar. Vamos a ver, van acá. Así. Sacamos. Nada más salen más, ¿verdad? Tenemos aquí esto. Vamos a poner esto acá. Y... Aquí se me andan veniendo las cabras, ¿verdad? Porque es importante... Ok, ya no me acuerdo dónde está. Aquí está el botón de on. Si lo prendemos... Encontramos este bonito gimmick. Están dando vueltas aquí los muñequitos. Entonces le podemos hacer así. Cha, se ve. Muy bien. Pero, digamos... Seguimos en el modo estación de batalla. Entonces estos pues se van... Pues esto es el modo ciudad. O igual lo pueden poner como a ustedes se les dé la gana, ¿no? Bueno, aquí tienen estos que son unos misiles de acá muy malucos. Póngalos como quieran. Siéntate, pues es un juguete a final de cuentas, ¿verdad? Y ya tenemos aquí el modo estación de combate o battle station, estación de batalla. Como ustedes le quieran decir. Ah, me falta esto. Aquí se abate lo de acá abajito. Sácame los misilitos y ya. Pues es una buena, muy buena reedición de esta figura. De Tripticon. Que se convierte en ciudad. Como lo vimos en Scramble City. Lo vimos en varios este... En Scramble City y en una serie que le dio continuidad a la G1. Muy padre. Si tienen la oportunidad, cómprenla. Todavía hay en Bikes and Toys. Ahí necesitan la vuelta por la tienda. Como les dije, le visiten el link. Y no solamente vende Transformers, sino vende bicicletas. Vende múltiples cosas para sus reyes. Para lo que ustedes gusten. Amigos. Me despido. Vamos a ponerlo en acción. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias por obsequiarme estos minutos para ver esta pequeña revisada. Y... Ah, digo, obviamente, pues esto sí. Rueda, ¿no? Entonces igual podemos poner aquí a mi amiguito para que se despida. Antes de que me vaya yo, ¿eh? Ahí está. No les digo, es un juguetazo, la verdad. Ahora sí, amigo.